Yo soy mexicano, mi tierra es bravía, palabra de macho que no hay otra tierra más linda y más brava que la tierra mía. Yo soy mexicano, y orgullo lo tengo, nací despreciando la vida y la muerte. Era el 5 de diciembre de 1953 y México se convulsionaba con una fatal noticia. En la ciudad de Los Ángeles, California, a causa de una enfermedad crónica originada por una hepatitis C, fallecía Jorge Negrete, el gran charro mexicano. Voz de la guitarra mía, al despertar la mañana, quiere cantar su alegría, Jorge Alberto Negrete Moreno nació en Guanajuato, Guanajuato, el 30 de noviembre de 1911 y fue uno de los actores de la época de oro del cine mexicano. En 1931, con el grado de Capitán II, solicitó licencia del Ejército Mexicano para dedicarse a su carrera de cantante. En 1932, en la XEW, cantó con el seudónimo de Alberto Moreno y es Arturo de Córdoba quien le aconseja usar como nombre artístico el de Jorge Negrete. En 1937, hace su primera aparición en cine, pero es en 1941 con la película Hay Jalisco, no terrajes, con la cual alcanzaría el éxito internacional convirtiéndose en una de las grandes figuras en América Latina. En 1942, estelariza El Peñón de las Ánimas, cinta en donde actuó la entonces debutante María Félix, con quien se casaría en 1952. En 1953, Jorge Negrete protagoniza, al lado de Pedro Infante, la que fue su última película, Dos Tipos de Cuidado. El día de su muerte fue considerado de duelo nacional y se guardaron cinco minutos de silencio en todos los cines del país. A 60 años de su muerte, la figura y el legado de Jorge Negrete siguen permaneciendo como un vivo recuerdo en la memoria popular y en el de las nuevas generaciones. México lindo y querido, si muero lejos de ti, que digan que estoy dormido, y que me traigan a ti. Que digan que estoy dormido, y que me traigan a ti. México lindo y querido, si muero lejos de ti.